El diputado Reginaldo Sandoval Flores, líder en San Lázaro del Partido del Trabajo OPT, propondrá modificaciones a la reforma educativa planteada por López Obrador para garantizar en la Constitución la educación inicial y educación especial. Sandoval Flores dijo que propondrán que se adicione un artículo transitorio para que los niños de 0 a 6 años que están en la educación inicial dentro de centros de desarrollo infantil se tomen en cuenta y también que se garantice que el niño sea sujeto de derechos. Detectan irregularidades por 833 MDP en escuelas al 100. Resaltó también que la educación inicial que se da en los centros de desarrollo infantil es la clave fundamental para el éxito de los adultos del futuro y por ello plantea que este gobierno en la ruta de la cuarta transformación debe agarrar como bandera la educación inicial y lo decimos por experiencia, no por un tema teórico. Nosotros tenemos un proyecto de años en educación inicial y subrayó que estamos a fondo en eso. Vale recordar que el PT maneja 75 centros de desarrollo infantil CENDIS desde hace casi tres décadas y para este año se destinarán 800 millones de pesos dentro del presupuesto federal para estos centros, aunque el Ejecutivo en reiteradas ocasiones ha dicho que no se dará dinero a estos centros del PT. Sin embargo, Sandoval, objetor respecto a las estancias infantiles subrogadas que en la coalición legislativa juntos haremos historia, Morena, PT y Pesque. Todavía no hay plena claridad de lo que significa invertir en la educación inicial y el proyecto más exitoso, no. Tengo la menor duda, es el proyecto que viene empujando el PT, sostuvo. Sobre la cobertura de estancias infantiles consideró que aún no se llega a atender a un 10% de la población infantil, y consideró que esta cobertura debería ser universal, estamos todavía muy cortos para atender a los niños, y agregó que se tiene que ver como una inversión el gasto para ellos. Señaló también que el PT formula que se les devuelva a los trabajadores. El carácter de empleados del Estado y no de trabajadores de un outsourcing, indicó también que con su propuesta plantea eliminar la conceptualización neoliberal de la reforma implementada en el 2013. Además dijo que el petismo propone agregar al artículo 3 Ro, constitucional los conceptos de multiculturalidad, reconociendo la diversidad del pueblo de México.